Edificio sano Una vez que has determinado las condiciones en las que se encuentra tu edificio, implementa medidas que te permitan mantener o aumentar la buena calidad del aire. Para mejorar la calidad del ambiente interno, realiza lo siguiente. Busca las fuentes de humedad como goteras y repáralas para eliminarlas. Limpia constantemente el edificio con detergentes para evitar la proliferación de hongos. Si en tu edificio se genera vapor como en baños, cuartos de lavado o cocina, deberá secarlos periódicamente. Ventila constantemente las áreas que más almacenan humedad para evitar la generación de hongos. Procura mantener los niveles de humedad estables de acuerdo con las actividades que se realicen. Mantén estable la temperatura de tal forma que generes un ambiente confortable. Revisa el nivel de los parámetros para comprobar que las personas se encuentran en un ambiente idóneo para desempeñar sus actividades. Revisa los niveles de luz y, en caso de ser necesario, procura ajustarlos de acuerdo con las actividades que se desarrollan. Considera que es mejor la luz solar, ya que ayuda a eliminar plagas como ácaros, además de generar un ahorro energético. Verifica que el aire se renueve constantemente para evitar malos olores o el aumento de temperatura. Comprueba que el nivel de ruido no supera el recomendado ni el máximo permitido en tu localidad. El aire que entra a las habitaciones disminuye los niveles de los contaminantes en la mayoría de los casos. Por ello, verifica si la calidad del aire externo es mejor a la del interno. Si es así, realiza lo siguiente. Ventila periódicamente las habitaciones del edificio con aire externo. Para ello, abre las ventanas y puertas durante un tiempo suficientemente largo. De esta forma, los contaminantes del interior se diluirán con el aire externo. Si cuentas con un sistema de aire acondicionado HVAC, regula el flujo de aire que entra en la habitación para que sea el adecuado. Revisa que se brinde mantenimiento oportuno a los sistemas de aire acondicionado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, como el cambio de filtros o limpieza de los difusores y ductos. Estas acciones sirven de manera general para eliminar los contaminantes del aire y mejorar la calidad del ambiente en interiores. Además de ello, si detectas la presencia de un contaminante en específico, deberás aplicar otras medidas para disminuir su concentración.